Que hola mis queridos cofis, como están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Sean bienvenidos a PlayerUnknown's Battlegrounds Así es chicos, bienvenidos Y pues bueno, les dejo con una partidita Con mi carnalito, el Mau Maligno Games Que pues bueno, van a encontrar su canal en la descripción del video Para que lo vayan a visitar, le vayan a dar amor Ya que él también hace gameplays y también hace directitos De PlayerUnknown's Battlegrounds y H1Z1 Así es de que, pues bueno chicos Espero que lo vayan a visitar A suscribirse a su canal, dejarle like Y espero que disfruten lo que es esta partidita Porque parece que hemos roto la maldita maldición Hemos roto la maldita maldición De el estúpido mapa del desierto Parece que nos fue muy bien Ganamos esta partidita Y a ver si con esto ya podemos romper esas malditas rechas De derrotas en el desierto Porque si mal no recuerdo Es la segunda partida O bueno, más bien es la segunda victoria en este mapa Para mancos Bueno, es que cada vez que perdemos es así como que pierdes Y al desierto por manco Pero bueno, espero que lo disfruten chicos Y pues bueno, yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Bye bye No te metas, no te metas aquí wey No te metas aquí wey Porque nos tiene ahí a la vista wey Ya lo veo al cabrón moviéndose ahí arriba ¿Me dejaste un arma puños? Hijo de la verdad Nada más había una wey ¿Cuántas veces que había o qué? Chale wey, con razón caímos solos wey Vale verga ¿Cuántas pinches armas crees que había o qué? Wey, voy a ir aquí a la bodega wey Yo no traigo nada wey Ni siquiera traigo con qué curarme Ah, sí, sí traigo Bueno, voy contigo No, aquí atrás hay un arma chida Déjame ir No mames Esta pinche pistola traía 15 disparos Vale verga wey Y la que yo agarré wey Nada más traía 5 Me cago en todo wey Bueno, no mataste a nadie Pues no wey Pinche pistola Todos los pinches disparos de 5 No le daba ni uno wey Otro casco Chale wey, vale verga wey Otra puta escopeta Chaleco por 2 wey Mmm, escopeta sin balas ¿Quieres? Acá traigo wey Hay un AK-47 wey Bueno, ya de pérdida wey ¿Quieres balas de la escopeta? Acá traigo wey Sí wey Creo que la traigo sin balas Aquí te las dejo wey Sí wey Aquí wey Aquí están al lado del Tambo Puta madre wey ¿Quieres caer por ese perro? Sí wey, vamos wey Hijo de su puta madre wey Te va a valer verga ese wey Pero deja agarrar más munición mientras Un poco del 7 Y no, no hay Puta wey Yo traigo bien poquitas del 7 wey Traigo la AK wey Bueno, pues una mira ya Qué chingados ¿Es una granada eso? Ah no wey Aguas wey Yo porque acuérdate Que está hasta arriba wey Creo que sigue ahí wey Arriba no, creo ¿Crees que haya venido? Se han de ver largados wey No, justo fueron wey No creo wey Porque ahí sigue la troca wey Tienes gente de tu lado, ¿no? Sí Me acabo de encontrar una UMP Fui yo, ¿eh? ¿Tú entras eso? Sí wey ¿Ya subiste? Ya wey Bueno, estoy aquí en las escaleras wey Viendo a ver si se me ve la cabeza Pero No wey Ya no está el hijo de su puta madre wey ¿Pero por qué dejaron la camioneta wey? ¿Ya la viste? ¿No le poncharé las llantas? No Aquí hay balas de las 7.62 wey ¿Hasta arriba? Sí, aquí donde estoy yo wey Ah pues de hecho te voy a dejar las otras wey ¿Dónde se habrá ido el hijo de su puta madre wey? No, si iría a buscar Pero pues ¿a dónde wey? Solamente que vayamos allá a los almacenes que están ahí enfrente wey ¿No? ¿O qué? Pues es que no sé a dónde podemos ir wey A menos que nos estén vigilando wey Esperando a que agarremos la camioneta wey Pues vamos a ver los almacenes wey No mames, imagínate que hubiera un pinche C4 wey Dejas un C4 pegado en la troca wey La verga, órale perro Nada, pues no le agarraré los vehículos nunca Se habría caído wey Sí, sí wey Ya está todo looteado Hola Así me bajo yo Ahí viene otro carro wey Tres mochilas por dos aquí Ya los viste? No Están ahí wey, se pararon eh Se pararon ahí enfrente wey A ver, sí Métete, métete, viene otro Otro de acá de este lado Si vienen eh Ya se bajaron también wey eh Los de la camioneta se fueron Bajaron aquí Ok, 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 ok Ok Muerto Muerto, me disparan de otro lado Me disparan de allá atrás wey Los de la camioneta de allá atrás Sí, sí, sí Sí Están arriba Están arriba en la montaña ¿Los ves? No wey, porque no traigo mira larga wey Oh, sí, ya Ahí están, ahí están Sí, sí, sí No, no tiene caso wey No traigo miras largas wey No, no tiene caso wey Vámonos wey Espérame wey, espérame, espérame Espérame, espérame, déjame el curo wey Porque me bajó Si me tocaron esos pendejos wey Está bien to granada de humo Sí wey Aviéntala al carro Vente para acá wey Vamos a lootearle wey Acá a estos weyes No, pues ya la cagué Ah, vale, vale, vale Ya la tengo ¿Estás looteando? Sí wey Tienes una SKS wey Sí, tienes 1762 wey La S de copa 1762 wey Oh, ya Te aviento una de humo wey Sí Ya estoy aquí Ah, vale, 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 vale Bueno Lo que no traía era una pinche mira wey Estos weyes wey ¿Y el otro cabrón qué? Está abajo del carro Ya lo viste Me pregunto si seguirán ahí todavía wey Creo que sí wey Ahorita que me vine Ahí estaban todavía Esperando Pues ya no los veo wey Oh, ya los vi wey Oh, no sé qué fue eso Ah, no Creo que fue una puta gota de lluvia wey No wey Ya no están wey Pues vámonos wey Sí wey, vámonos wey Ah, el otro bueno traía una mira wey ¿Olo? ¿De casualidad? Mmm, no No traía Yo traigo un silenciador para tu DMR Ahora traigo un SKS wey Sí, ¿le queda? No sé Mira, mira, mira ¿Le queda? Sí, sí, sí Ahí está el de la troca, eh Sí, sí, sí Uy, uy, uy Que me salgo de la zona Que me salgo de la zona No mames ¿Ves a los de allá arriba? No, no los veo Vale No los veo No Puta madre wey Es que ni para donde jalar Ay no mames wey No me digas que tienes a quien esa troca wey Mmm, no Esa troca está nueva Vámonos wey para acá ¿Jalamos aquí wey? ¿O cómo ves, wey? ¿O cómo ves, wey? Si quieres, sí Vamos al tiro wey ¿Utiliza cinco cincuenta y seis, no? No No, el siete ¿Cuántas subes, wey? No mames wey Chaleco nivel Para darte el silenciador, wey Sí, wey No mames Un chaleco nivel tres, wey Una M4 Y digo que aquí no estaba looteado ni nada de eso, eh No, no estaba looteado Ay, justamente lo que necesitaba, wey No mames Pinches analgésicos ¿Se le quedó? No sé huerta wey, wey Es que vine por los analgésicos Porque me duele la cabeza Ah, sí, wey Sí, sí le quedó, wey Sí, wey Chido, gracias, wey No mames Nada más traigo pinches cincuenta balas, wey Bueno, sesenta, wey Para la SKS, wey ¿Vamos enfrente? Sí, wey Estamos dentro de la zona, de todas maneras A los que no veo, sean esos putos, wey Los que nos estaban disparando, wey Nada más que se quedan dando un tiro Sí, verdad, eran esos weyes Sí Una mini catorce acá, wey No, yo creo que ya, bueno Llevo una más y ya Necesito una puta holo, wey Mira, ¿qué hice? Acá llevas el siete, ¿no quieres? Sí, wey Ya no puedes llevar No, sí Sí, sí puedo Pero No te quiero dejar sin nada Pero eres buen samaritano Claro Chaleco por dos Sí, la verga Sí, la verga Un otro chaleco por dos, wey Ya, ¿qué te dejo? Vamos a la bodega que está acá Mira, aquí hay más de las siete sesenta y dos, wey Ya me acaben más, wey Ahora sí Deja, voy por la nave, wey O vamos así Aquí te dejo del cinco No utilizo del cinco, wey Utilizo de la nueve Y de hecho ya llevo bastante de la nueve, wey Yo creo que lo que ya necesito ahorita, wey Son puros, este Botiquines y ese pedo, wey Analgésicos y todo eso, wey ¿Analgásicos? Analgésicos Mira, traigo dos botiquines, dos vendas Pero no traigo analgésicos, wey Nada de eso, wey Un sartén Yo traigo uno, wey Yo traigo uno, wey De repente así como que escucho los pasos Pues vamos a regresar por la nave, wey Para alargarnos, wey Vamos Puta madre, ¿dónde era, wey? Acá Era por otro lado, ¿verdad? Sí, sí, sí Puta madre, sí, wey No creo que se quieran parar, wey Echarse un pinche ram, wey La neta, wey Ah, ya se fueron, wey Sí, ya se fueron ¿Para ganarse el vehículo? Sí Vamos Vamos No, no, no No mames wey, todo por andar volteando wey, a ver a otro pendejo wey, al fin y al cabo traemos pa curarnos, no hay pedo Fosimo que chingas? No mames Mira, uno lo ve, ya lo ves? Si wey si los vi wey Crees que hay gente a arriba wey? Tal vez Ah, pero esta, es que esta... Vamos a ver, vamos a ver que pedo Ahí vienen unos weyes a chingarnos la madre Ah, no es cierto ¡Hala madre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vame, dale, dale, dale! No mames, si me metieron un buen putazo wey Y esa suma de putazo que tu nos diste wey Jajajaja Oh, wey no mames Uno que te quiere proteger ese rabo, ¡Uy! Ay dios, este si te quita mas Si wey cabrón Aquí nos paramos en las puertas Si wey Y ahorita salen a rematarme, me cago en todo wey Pues no dudes Chale Pues tendremos que avanzar wey Por allá wey Por ciento setenta wey, más o menos Para... Ir por esta zona de aquí wey Que cierra un poco más lenta wey, pero... Chale, ya no traigo putos analgésicos Y el chaleco me lo dejaron bien tocado, hijos de perra Deja de bostezar cabrón, que me duermo No te duermas No te duermas wey, no mames Bostezas si me dan ganas ya de irme a dormir Yo digo que avancemos wey Ni que fueran las... Ni que fueran las tres de la mañana wey No mames, si estamos lejos wey Vamos por la nave Yo digo no, mejor para acercarnos Aquí esta wey, luego, luego Que wey Aunque sea para acercarnos wey, porque... Hijo de la verga, fuiste a lootear wey Es que quieren una pinche mira para la... Para el arma que traigo wey Una de punto o algo así Yo me encontré una de punto wey Pero es la única que traigo wey Yo quiero una puta holo Wey, veinte segundos Vamos a sacar el carro Jajaja, esta bien puteado wey Si, no mames No mames, puta zona wey No, muy bien Se me hace que la troca no va a poder subir wey, eh Ah, si sube, si sube Esa si sube wey Que trajéramos la combi wey, no mames No mames, esa no sube ni a putazos wey No, pero ni a putazos wey Uuuh Ah weeo, soy bien pinche a riatas wey Ah, en caso A la madre Puta wey, es que no hay ni donde cubrirnos wey Vale verga Uy, 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 uy Si, ya sabes, no hay pedo Es que chingado Es que chingado Me mete mas al punto Si wey, voy wey Es que no mames wey Pero donde wey, es que el pedo es de que no mames, nos están torciendo por todos lados wey A la izquierda wey Si Vente, 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 avanza Guay, 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 guay Hay que aprovechar que están hablando a la madre Me están disparando a wey Ese wey trae mi silenciador, aquí está wey ¿Dónde están? Aquí, 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 aquí Oh, buena Aguas wey Aguas wey, un drop a la izquierda Una beryl Bien Ay, gracias por los analgésicos, compi Ay, gracias por la holo, güey No mames, cabrón Mira este güey traía mochila por tres Sí, este güey también traía mochila por tres ¿Te disparan? Por arriba, eh, no, 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 a mí no, güey, pero por arriba, güey Deberíamos de ir, güey Están aquí cerquita, güey, están aquí cerquita, los escucho, güey Sí, güey, están aquí, están aquí, están aquí, güey Muerto Buena, buena, buena Estamos en zona, güey Sí, sí, sí Ay, güey Aquí hay un botiquín del que te cura todo, güey, agarro Oh, sí, güey Quiero un pinche silenciador para mi Para mi pinche Vector Aguas, 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 aguas Vente, 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 vente Oh, buenísima, güey Ay, pinche mao, no mames Y sigues buscando el puto silenciador arriesgándote bien Sí, güey, es que lo necesito, güey Para vivir Para vivir Ahí te rebajo una granada de gas, güey Sale Ay, no sé si cambiar la OMP mejor Ay, no, hacer un silenciador para una Un rifle, güey Puta madre Escucho gente por aquí, güey, eh ¿Seguro? Escucho pasos, güey Pero no sé si son aquí De hecho, nada más nos quedan dos, güey Bueno, déjame cambiar rápido esta, esta, esta Ponerle esto Si, güey, vienen conmigo, vienen conmigo Oop Vente, 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 por acá Por acá, por acá Por acá El otro, su compás Está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo, su compás Está ahí abajo, está ahí abajo, su compás ¿Está ahí? Buenísima, güey Buena, buena, güey, no mames, güey El desierto maldito, güey, no mames, güey Sí, güey